¿Qué es la infección de las personas infectadas con el COVID-19? Afortunadamente, las personas infectadas con el COVID-19 tienen infección leve a moderada hasta en un 80% de los casos. Eso quiere decir que la mayoría de las personas no van a tener una infección grave ni van a fallecer. Hay un 20, 10 a 20% de las personas que sí pueden tener una infección más grave van a tener que ser hospitalizadas, a lo mejor van a tener que recibir oxígeno y a lo mejor van a tener alguna complicación bacteriana que van a tener que recibir antibióticos y hay un porcentaje muy pequeño de 2 a 3% que son las personas que fallecen. Las personas que han fallecido hasta ahora han sido personas mayores de 75 años que tienen enfermedad pulmonar previa como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen diabetes o que tienen cáncer, que son factores predisponentes para la infección severa y para fallecer.